hola qué tal a todos bienvenidos muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión queremos mostrarle este pequeño equipo que es el erizo o una esfera qué ventaja tenemos es rgb nos da toda la gama de colores es audio rítmica por la cual va a estar moviéndose y va a estar funcionando al ritmo de la música como ustedes pueden ver los destellos que nos da estos detalles estos destellos son muy muy finos muy importantes para una luz de relleno esto es perfectamente bien para tu casa para tu habitación para las reuniones familiares para eventos inclusive amigos dj esto es especial para ustedes porque porque si ustedes lo ponen en alguna ubicación especial en alguna zona estratégica créanme va a lucir muchísimo eso está diseñado para todos ustedes les recuerdo el producto cuenta con un año de garantía sobre defecto de fabricación la garantía directamente con nosotros aquí en la tienda les recuerdo en nuestras redes sociales encuéntranos y síguenos en todas ellas como global planet en facebook twitter youtube instagram y whatsapp recuerda nuestra dirección lópez cotilla número 160 guadalajara jalisco zona centro muchísimas gracias global planet no me encantó no me encantó no me encantó no me encantó Gracias.